Yeah Yeah Ay, oh Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Ya la gente se va a un fulele Ve a un pamela Angena que en lo vi angela Muga mami se bella en angela Ya la gente se va a un fulele Ve a un pamela Oigo Muga mami se petis que Ime no se petis que Muga mami se petis que Ime no se petis que Oigo No se pechiski Engewe mbafulele Una mbate, no mbanyate Doanetlezi se filti Doanetlepa ma clean shit Dripi wa mitle linit Sigamareza I cheri ya kuseyitamu Sita langen swapos like a fool Ayy Got this no color go 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 Let's ule do 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 Imagine we kicking the doors We gos been selling me show Nah in a tripu la go 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 Got this no color go 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 Let's ule do 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 Imagine we kicking the doors We gos been selling me show Nah in a tripu la go 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 Ya langen zapang fulele Ben Pampella Angena en lo vi angela Mbuga manye se beya inga yengela Ya langen zapang fulele Ben Pampella Ayy Bu England Ayy Bu England Ayy Bu England Ayy Bu England Y mi no se petezki Y mi no se petezki Y n'gay wang ma fulele Ba no mo na bas fulele Ba ringaga bas pala lele Still going fine as ba meli They canna stop this No mo try na just do this Ain't peckin no mo Oh Ghetto guadmi un foco a moe This shit is fruta con loe E se rico mi mi no se petezki Ain't no room for a menace Y mi no se petezki Ain't no room for a menace Oh no no Y 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